El ganador del primer puesto del grado 11 es Jonathan Andrés Álvarez Ramos del Instituto Antonio Nariño de Barranca Bermeja Santander Jonathan Andrés Álvarez Ramos, un talentoso estudiante de 16 años del Colegio Antonio Nariño de Barranca Bermeja ha logrado el primer lugar a nivel nacional en las Olimpiadas de Matemáticas organizadas por la Universidad de Antioquia en Medellín Entre 171 participantes de todo el país, Jonathan se destacó con su habilidad y dedicación en la competencia Ganar esta competencia significa algo muy importante para mí pues las matemáticas siempre me han gustado desde pequeño y en mi casa siempre he mirado contenido de matemáticas en lugares como YouTube Podría decir que desde muy pequeño me he estado preparando investigando en mi casa, en las clases del colegio y pues también una preparación más intensiva directamente hacia las Olimpiadas se empezó desde el año pasado que también participé, sin embargo no gané el primer puesto El joven expresó su emoción por haber alcanzado este importante logro a nivel nacional mencionando que fue fruto de esfuerzos y pasión por las matemáticas A la fase final de grados de cuarto a once fueron 171 personas a nivel nacional y solamente en el grado once 14 personas incluyéndome La institución me ha brindado una muy buena educación y formación en las matemáticas y en otras materias y esto claramente ha ayudado a poder conseguir este gran premio que también se lo dedico al Nariño Yo hago la invitación a toda la gente a que si le gustan mucho las matemáticas puede prepararse para este premio para las Olimpiadas que se dan de grado cuarto a once y si no les gusten las matemáticas yo creo que es un buen ejercicio poder aprender algo de matemáticas pues es algo muy útil para todos los ámbitos profesionales Por su parte el profesor de matemáticas felicitó al joven destacando la importancia de este reconocimiento y el compromiso que Jonathan ha demostrado a lo largo de su formación Para mí es un orgullo inmenso ya que son 37 años que llevo trabajando en la educación en Barranca Bermeja y es el primer premio a nivel nacional yo he sacado premios a nivel municipal incluso departamental pero muy orgulloso de Jonathan y puedo decirle que es el producto de toda una exigencia en matemática no solamente en estos tiempos, desde los años anteriores incluso desde primaria hemos venido trabajando en el Colegio Ontario Nariño con procesos que aquí se están mostrando los resultados A Jonathan decirle mil y mil felicitaciones créanme lo que estoy muy orgulloso de él así como también de otros compañeros que no llegaron hasta allá pero van en su camino y decirle a Jonathan Jonathan de verdad mil y mil felicitaciones y que Dios los bendiga y le vaya, tenga muchos éxitos en la universidad Este logro no solo llena de orgullo a su familia y al Instituto Antonio Nariño sino que también resalta el talento y potencial de los jóvenes barranqueños quienes con esfuerzo y dedicación pueden destacar su nivel educativo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!